Me gustaría agradecer la presencia del Dr. Raúl O'Ryan. Raúl es un egresado de nuestro departamento, como me imagino todos ustedes sabrán, porque además tiene un hijo que está siguiendo los mismos pasos. No sé si bien, malo, más o menos, pero lo sigue. Mejor. Mejor, mejor. Todavía no sé si es bueno, pero mejor. Y Raúl actualmente está a cargo del Programa de Energía y Medio Ambiente en el PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Él estuvo trabajando también durante bastante tiempo en el Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra facultad. Llegó a ser director de dicho departamento. Y hoy día, entonces, que está en esta institución internacional. Yo creo que me escuchan bien sin... Lo voy a dejar ahí, si me escuchan bien. Gracias, Alex. Gracias a vos por esta invitación. Le decía a Nico, que esto volvía evidentemente a mi casa. Como anécdota, la discusión, el nombre Centro de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, se sigue llamando así, no, C-E-I-G-E, fue una larga discusión. Estamos hablando de los años 80, comienzos de los 80, cuando lo que había eran, mirando las peleas que hay en el norte, no había mucha política en ese entonces, como ustedes imaginarán, y lo que había eran centros de alumnos. Y los centros de alumnos eran designados a dedo. Entonces, nosotros, de forma, como corresponde a los estudiantes de Ingeniería Eléctrica, decidimos y creamos algo distinto, en vez de los centros de alumnos que hay en los centros de estudiantes. Y por eso entonces, y ahí se creó, de hecho, el Centro de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, que fue lo primero, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, posterior, había uno de los mecánicos, y no puedo participar en eso activamente. Así que para mí, ver que se mantiene... ¿20? ¿30? Voy a sacar la vuelta mejor, pero parece que son más bien 30 que 20 años después, es bastante impresionante. Así que, es un agrado estar acá. La respuesta obvia, sí, más energía eléctrica, y eso es una buena noticia para todos ustedes, evidentemente, si no, no sé qué está cambiando, lo que está ayudando potencia, ¿no es cierto? Es una buena noticia que vamos a necesitar más energía. Y algunos datos al respecto, ¿no es cierto? En 2013, corríganme de todos los valores, ustedes deben saber lo mejor que yo, 17.500 MW instalados, ¿no es cierto? De potencia, entre el SIG y el SIG. Y entonces, la pregunta fundamental es, ok, eso es una... eso es lo que tenemos hoy día, la pregunta es para adelante. ¿De qué depende lo que necesitamos para adelante? De ahí miren las preguntas que tienen que ver con qué nos interesa a nosotros como país. Entonces, si queremos un país que crezca cero, evidentemente, necesito cero energía adicional, más o menos, por ejemplo, de la renduera. Entonces, ¿de dónde sale la necesidad de aumentar la cantidad de energía que necesitamos? Del hecho que queremos aumentar nuestros productos. Y por lo tanto, eso significa que los futuros hogares van a necesitar más energía, pero fundamentalmente la industria y minería van a necesitar recientemente más energía. ¿Cuánto? Depende de cuánto queramos crecer o cuánto podamos crecer. Si crecemos una tasa del 3, es distinto que si crecemos una tasa del 5 y es distinto si crecemos una tasa del 7. Entonces, dependiendo de la tasa de la que el país crezca, va a ser la cantidad de energía eléctrica que se necesita. han habido un conjunto de ejercicios de distinto tipo tratando de proyectar cuáles van a ser las demandas eléctricas al 2020, al 2030. el CADE, el 1, la Comisión Profesora Residencial, que se constituyó hace un par de años atrás para tratar de preguntarse para dónde va el sector eléctrico chileno. Creo que... ¿Tú participaste en esa comisión? ¿No es cierto? Ah, Rodrigo. Rodrigo. Ok. Rodrigo Palma participó en esa comisión. Y básicamente la idea era consultar un conjunto experto de, oye, ¿para dónde va la demanda energética? ¿Qué opciones tenemos para satisfacer esa demanda con energías tradicionales o con energías renovables? Han habido otros conjuntos de ejercicios. Hoy día está en desarrollo un proyecto que se llama MAPS, que es un proyecto que lleva el Ministerio del Medio Ambiente buscando construir escenarios futuros de emisiones de gases de efecto invernadero. Chile está a cortas desde el 2015 que asumir un conjunto de obligaciones que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, CO2 equivalente. Y para asumir algún tipo de compromiso se necesita andar. Entonces se ha hecho un esfuerzo grande de moderación para tratar de identificar cuáles podrían ser los escenarios de emisión de todas las energías y en particular del sector eléctrico. Y les voy a dar entonces algunos datos propósitos de esa moderación. Hoy día, no es cierto, en 2012, más o menos la cantidad de energía eléctrica que se generaba, que se demandaba en aproximadamente 65 TWh, dividido un 25% el SYNC y el 75% el SIC, más o menos esas son las cifras de eso. Y ese porcentaje se estima que al 2020 esa proporción se va a mantener, ¿no? De hecho, el SIC y el SIC, más o menos. Pero al 2013 ya fueron 70 TWh, al 2020 se espera que sea la demanda eléctrica 105 TWh y al 2030 180. Entonces hay una demanda que tiene que ver con algo, como les digo. Si no queremos crecer, bien, cero. Nos quedamos en lo que tenemos hoy día, ese es el SIC. Si queremos crecer como país, va a decir hacernos más ricos, va a decir que ustedes, ¿cierto? Que ya van a salir de aquí ganando el doble de lo que ganaba cualquiera de los profesores que tienen hoy día porque la expectativa de ustedes de que eso era el doble que teníamos nosotros simplemente por el hecho de que están en un país doble de rico. Entonces, si quieren que eso siga sucediendo para sus hijos, uno esperaría y querría que el país siga creciendo. Y si sigue creciendo entonces las tasas que hemos dicho, estamos hablando de pasar de 65 a 105 en 2020 y a 180 TWh en 2030. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de grandes proyectos, grandes proyectos o hídrico o dérmico, estamos hablando de que cada 14, cada 15 años hay que duplicar la capacidad interna. Eso, es el TAC. Y si en vez de hacerlo con megacentrales, lo hacemos con centrales más chicas, bueno, como tienen un cierto una, ¿cuál es el término técnico? Disculpa, ya se me olvidó. El cierto es que tienen una disponibilidad menor, no son 80 ni 90%, sino que son 60, 65 apenas, dependiendo de si estamos hablando de solar, de eólica o lo que sea, se pueden construir más, pero la capacidad de estar mayor. Por lo tanto, en vez de duplicar cada 15 años, voy a tener que duplicar cada 12 la capacidad instalada para poder satisfacer esa demanda que, como dijo a su vez, nos permite cumplir con otros objetivos que es aumentar nuestro ingreso, vivir mejor, a ver si significa ser o no más felices, y otra pregunta. Pero, el objetivo fundamental y ver las próximas emisiones de cualquier gobierno va a ser asegurar crecimiento y empleo. eso es el bottom line de cualquier futuro gobierno. En síntesis, entonces, estamos hablando a la primera pregunta de si se necesita más energía y de qué tipo, la respuesta mía al menos es, oye, hay que duplicar la capacidad cada 15 años y si quieres una energía de menor escala, probablemente cada 12 años va a tener que duplicar la capacidad instalada. Y respecto a energías renovables no convencionales, hoy día hay un 4%, más o menos en la batalla. Pesimistamente debería haber un 7% al 2020 y optimistamente podríamos llegar a un 10 o más. Ahí escucho cualquier comentario bienvenido. pero uno podría pensar dado la cantidad de proyectos que ya están en evaluación de que vamos a llegar a un 10% relativamente fácil. Relativamente fácil en qué paréntesis porque ahí viene la segunda pata de lo que me pidieron hablar que es y las comunidades que tienen que decir al respecto porque, ok, no solo hay un rechazo a ir a ICER, sino que hay un rechazo a cualquier forma de intervención en mi patio trasero. Nadie quiere que le instalen nada en mi patio trasero como hoy porque en mi patio trasero me gusta como está. No nos vamos a centrar de ningún tiempo, ni con cable pasando... Entonces, esa es la segunda pata de la conversación. ¿Quiénes son los grandes demandantes de esta energía? Bueno, hoy día, la industria y minería y a futuro con mayor razón va a ser la industria y minería para que la demanda eléctrica de la industria y minería crece más rápido de lo que crece la demanda del sector comercial público-residencial que es otro sector importante. Y dentro de industria y minería, evidentemente minería es más pesado de la industria y dentro de minería desde que estamos hablando de cobre. O sea, finalmente, ¿no es cierto?, uno de los grandes demandantes de energía hoy día es cobre. 23% de la demanda eléctrica es cobre, en 2020 se espera que sea el 40% y el 2030 el 43% por todos los carriles que uno se puede pegar. Pero lo que estamos diciendo es que va a un aumento en términos relativos en la importancia del sector minero y en particular del sector público. Así, hay dos fuerzas aquí. Una son las políticas públicas y otra es lo que ocurre en forma natural. Los países desarrollados, uno observa un desacople y ese es el término técnico, es un desacople entre crecimiento económico y crecimiento de la demanda de la energía. En Chile es casi uno a uno, o sea, un poquito más, aumenta el PGB, ¿no es cierto?, y la energía va un poquito por encima en términos de demanda, casi pegadito. La economía más desarrollada se observa un desacople en términos de que pueden crecer y sin embargo no aumentar de la misma manera el consumo energético. Y eso, eso básicamente tiene una razón fundamental que es que a diferencia de acá, cuando ustedes salen de acá, por eso les decía que sus hogares van a ser distintos de nuestros hogares, van a tener más televisores, van a tener más autos, van a tener más refrigeradores, más grandes, la casa va a ser mejor calefaccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso significa energía y energía eléctrica, ¿no? Entonces, esos los países desarrollados ya están resueltos. Por lo tanto, cuando uno llega a un cierto nivel de ingreso, llamemos aproximadamente 25.000 dólares per cápita, en realidad el hecho, ¿no es cierto?, que aumente el PGB nos lleva a que aumente el consumo eléctrico. Mientras que la realidad nuestra es que a medida no hacemos más ricos, sí aumenta nuestra demanda en el que te confesamos a satisfacer necesidades que no tenemos satisfechas. Entonces, hasta que lleguemos a ese nivel de ingreso, que no vamos a llegar, desafortunadamente, bueno, por el todo 2030, sí, para el 2020, no, no se va a observar una fuerza que desacople automáticamente, sin política pública, el crecimiento del consumo eléctrico. El segundo punto del que tú mencionas, políticas públicas para aumentar la eficiencia energética. Sí, la respuesta es que el proyecto MAPS en particular, y a lo mejor el CECADE también, hicieron simulaciones y han hecho simulaciones mirando cuál es el impacto que tiene un programa agresivo de eficiencia energética o un programa débil de aumento de eficiencia energética. Efectivamente, tiene un impacto. Pero estamos y puede no ser menor. O sea, podría haber un impacto donde, frente a este escenario, las reducciones, por ejemplo, el consumo de los hogares puede bajar un 20, un 30 o un 40%. Habiendo dicho eso, industria y minería en Chile, por otro lado, son industria y minería con tecnología relativamente de punta. Entonces, cuando tú, relativamente, en algún espacio no se puede mejorar, pero no es lo que era Alemania Oriente, en los 90, donde en realidad Alemania, le quitéis que me hice en un paréntesis, les comenté las obligaciones chilenas respecto de cambio climático, respecto de la gas en efecto invernadero. Los países desarrollados han tomado obligaciones. De hecho, Alemania se propuso reducir en un 5% sus emisiones en el 2012 respecto del año 90. reducir sus emisiones. Ojo que los países en general van aumentando. Chile, va a duplicar y a triplicar sus emisiones porque vamos creciendo, vamos usando más energía emitida. Los alemanes dijeron que en el año 2005 o 2004 nosotros vamos a congelar nuestras emisiones y las vamos a disminuir. A partir del año, claro, con respecto al año 90. Entonces, cuando uno va y oscala y dice, ¿por qué eligieron en el año 90? ¿Por qué no eligieron en el año 88 o el 95? Porque en el año 90, ¿qué se había producido un año antes? La calle al muro y, por lo tanto, la introducción de la Alemania oriental a la Alemania occidental y que se heredaron una industria absolutamente oxidada, ¿no es cierto? altamente contaminante y, por lo tanto, sus emisiones como de ahí estaban por acá. Por lo tanto, bajar de acá y mantener eso era bastante fácil porque en el fondo lo que tenían que hacer era reconvertir toda la industria alemana oriental y, en esa reconversión, que la tenían que hacer de todas maneras porque no era competitiva, iban a mantener o disminuir su emisión. Al ser borboso de la política, de la derecha de los números, uno tiende a creer que todos somos bien intencionados, somos bien intencionados pero no tontos, ¿no? En particular los países desarrollados por algo son desarrollados. Entonces, el tema, ¿no es cierto? es que los alemanes, los países más desarrollados ya tienen buena tecnología y por lo tanto, también, el caso chileno, vuelvo al caso de la minería, tiene una tecnología bastante avanzada. Por lo tanto, no vamos a poder ganar mucho por ahí. Por lo tanto, si quiero duplicar la cantidad de cobre que produzco, voy a tener que aumentar, si no al doble, en una cantidad similar a la cantidad de energía. Por lo tanto, ¿cuál es el espacio a ganar en términos de eficiencia energética se puede ganar? Hay mucho que hacer en eficiencia energética en minería y lo envío a todos ustedes a hacerlo. Hoy día hay un incentivo en el caso de las metas de gas efecto invernadero, hay que meterse en ese tema, pero no tengo mucha esperanza que eso nos vaya a llevar a pensar que gracias a eso no voy a necesitar una central, ok, no será cada 15 años, no será cada 16 años. De eso estamos hablando, o sea, nos estamos hablando de correrlo a cero, que no hay que duplicar. Por lo menos los números hasta 2030 no indican eso. Hay beneficios que lograr, hay beneficios económicos, pero la reducción es más bien en el mar. Eso es lo que indicaría a los números, pero que a algunos de ustedes se les ocurra una actividad muy brillante que lo indican una vez más explotar. Pero, son dos temas distintos para no confundirnos. Uno son las metas de incorporación de energía renovable no convencional a la materia energética, es una cosa, conversa con, pero no es lo mismo que la meta de reducción de gas efecto invernadero. Chile se conforme dio el año 2010, el primer compromiso que fue lo que apareció la ministra medioambiente hablando hace una semana atrás y fue independiente por todos los sectores cuando dijo que en realidad Chile había tomado un compromiso de reducir un 20% sus emisiones de gas efecto invernadero en el año 2020. Es otro compromiso. El del 10%, energías renovables no convencionales es un compromiso interno. El otro es un compromiso externo por la comunidad internacional donde los países podían voluntariamente decir, ¿quién da más? Eso fue más o menos lo que pasó en el 2010 y Chile levantó la mano y yo bajo un 20%. Ahora, entonces, los quiero separar. El 10% de un engerio no es no convencional es igual a decir que hay más expertos en este departamento que yo. Yo creo que es débil. O sea, yo creo que eso se puede lograr bastante fácilmente en términos técnicos. Cuidado, porque no estoy viendo el tema social. En términos técnicos yo no creo que haya mayor problema en cumplirlo, incluso en términos económicos. Pero el presidente Piñera cuando entró habló de 20% en el año 2020. O sea, que él y eso ya no estaba en ninguna ley, sino que él lo puso como una propuesta por su cuenta. Es así que ya era un poco más audaz y al final reculó. O sea, terminó hace un año atrás diciendo en realidad parece que va a ser difícil y se volvió al tema del 10% al 2024. Entonces, separemos. Esa es energía renovable no convencional. Ahora, también seré optimista. Si el tema es que detrás de ponerse en meta optimista es que a mí tenía que poner las lucas. Aparte del proceso. Porque como veremos no es tan fácil llegar e incorporar energía renovable no convencional porque bueno, tengo que resolver los temas de participación y de aceptar vengar por parte de la sociedad civil que se ve afectada por esto. Entonces, a tu pregunta si es realista, el 10% del 2024 es muy realista. Y ojo que ese compromiso tomó hace tanto tiempo atrás que las energías renovables no convencionales tenían un cierto costo que ha ido disminuyendo con el tiempo. Entonces, realmente es fácil. El 20% de energías renovables para el 2020 yo creo que era un poco más aventurado sin políticas públicas muy serias desde ahora. Y el 20% de reducción de gas de efecto invernadero prefiero no pronunciarlo porque soy miembro del proyecto MAPS pero se están haciendo todos los esfuerzos para también es un tema importante para hacer lo mismo que hicieron los alemanes. Vale decir, preguntarnos ¿cuál es el escenario? Porque la reducción de emisiones en el 2020 es un 20% respecto a un escenario proyectado. Entonces alguien tiene que proyectar ese escenario. Entonces el escenario de emisiones va así pero es un juego comilla un juego alguien proyecta alguien pone números esto es lo que va a pasar es un 20% de reducción respecto de eso es bien distinta si yo proyecto esto y digo un 20% de reducción. ¿Cierto? Porque en un caso de acá hay un caso de otro caso de acá hay que proyectar en términos reales respecto de esa proyección una reducción de un 20% la respuesta rápida en todo caso es que yo creo que también es lo grave también es lo grave no yo diría que todos los escenarios ¿qué hacen los escenarios? básicamente toma los principales sectores entonces dice ¿cuál es el driver? ¿cierto? el crecimiento del sector comercial público residencial ya sabe que el comercial público residencial está y una suena en el sistema económico y hay una relación directa entre el crecimiento del ingreso de cápita y de las emisiones del consumo energético ¿no es cierto? respectivo en el sector forestal que es otro sector de consumidores importante en realidad lo que uno tiene que mirar es para qué se usa ¿no es cierto? hay una parte que va al mercado interno y otra parte que va al mercado externo entonces la pregunta es bueno el mercado interno ¿cómo va a crecer? ¿a qué tasa? probablemente también con el ingreso de cápita ¿no es cierto? va a crecer y por lo tanto el consumo de ingresos pero el mercado externo no necesariamente entonces hay que hacer un supuesto respecto a cómo va a crecer la demanda del mercado externo y adicional a eso en el caso de lo forestal tienen el problema de que se acabó el terreno donde plantan bosques entonces el año 2015 en realidad la cosa viene así y pum se estabiliza porque no hay más no hay más no hay más bosques o sea llegamos a la capacidad máxima entonces también hay que tomar en consideración cuando uno hace las proyecciones cuál es la realidad específica del sector el sector minero es básicamente un sector que el driver fundamental es la demanda internacional entonces la pregunta central es cuál va a ser la demanda internacional por cobre ahora todo esto que te estoy diciendo tiende a mantener el mismo patrón de producción que tenemos hoy día o sea si tú me dices cuando tú dices ¿qué tal si hacemos no sé voy a pagar un carril en la industria automotriz en Chile no sé cuando te refiero a la industria me imagino que te refieres a algo así que empecemos a producir cosas distintas a lo que hoy día bueno hay valores agregados pero distintos no necesariamente es una discusión larga no necesariamente dedicados a producir ni los autos ni los televisores sino aquello que tenemos ventajas comparativas entonces efectivamente si eso pasa cambian o sea uno tiene que ser supuesto cuando cuando hace escenario mira los escenarios que se están construyendo asumen que IROICEL aparece en el mapa tipo 2020 o 2021 la primera vez que hicimos este ejercicio estaba entrando en el 2017 porque la primera vez que hicimos el ejercicio fue el año 2007 siempre como a 10 años de plazo como te parece razonable ya está en el 2020 y 2021 y efectivamente cuando uno mira entonces las condiciones que le estoy diciendo de aumento y ahora estamos hablando de emisiones pero pasamos de generación a emisiones entonces tengo que generar esto en términos de emisiones o igual y generar pero cuando aparece IROICEL PIL viene una baja y se mantiene constante y después después retoma ¿no es cierto? pero se nota un blip en la curva de emisiones cuando uno le mete IROICEL PIL versus que no existe ¿no es cierto? entonces es un blip o sea tampoco es que este que se baje ¿no es cierto? la cantidad es como que ah y después como que retoma ¿no? entonces son reques de colcha importantes porque si no tengo este blip entonces Chile que va a tener que tomar ciertas obligaciones le hace mucho más difícil cumplir con cualquier reducción más allá del 20% que ya tiene comprometido ¿no? entonces es una gran discusión para Chile de escenario futuro de ok ¿queremos o no queremos megacentrales? ¿de qué? déjame ponernos más duro todavía ¿queremos o no queremos energía nuclear? porque la energía nuclear efectivamente permite generar sin emitir gas de efecto invernadero pero genera otro montón de problemas ambientales no resueltos muchos de muy largo plazo ¿no? entonces pero bueno como país tenemos que hacer nuestras preguntas y decidir no vamos a buscar otros escenarios si no nos gusta la energía nuclear para cumplir con algún tipo de obligación en realidad lo que tenemos que hacer es decir el tipo de futuro que queremos es este sin nuclear por decir algo dado eso lo que puedo hacer y que quiero crecer en una tasa del 4 o del 6% al año mis emisiones si sigo como estoy van a estar acá tengo que hacer compromisos estos compromisos de reducción ahora ¿no es cierto? me tengo que poner serio en cumplir con eficiencia energética con cambio de proceso ¿no es cierto? con cambio de fuente generadora etc o sea que básicamente es lo que puedo hacer o cambio de fuente de generación de electricidad o me preocupo de aumentar la eficiencia lo que estoy haciendo son las dos grandes cosas que puedo hacer para reducir mis emisiones así que el futuro nuestro efectivamente está bien condicionado el futuro nuestro el futuro desarrollo eléctrico si hubiera un planificador haciendo pensándolo a largo plazo debiera considerar no solo cuántas energías no hablan no convencionales quiero meter sino que además cómo me hago cargo de los compromisos internacionales que Chile como país OCDE y país de ingresos medio-alto tiene desde el concierto mundial en términos de misión de gas efectos en Bernal y los megaproyectos juegan un rol juegan un rol así como van a jugar las energías no hablan no convencionales les quiero dar un dato que a mí siempre me sorprende y lo dejo a esta altura sí que lo dejo a la respuesta que los países desarrollados ya estabilizaron sus emisiones y van a a reducir a este no real Chile lo que Chile las emisiones en Chile van así al 2030 se van a triplicar respecto de hoy día entonces es como raro todo el mundo está apuntando a reducir sus emisiones todo el mundo todo el mundo desarrollado está apuntando a reducir sus emisiones que hace efecto invenenero como el que Chile va a triplicar sus emisiones bueno ese es el desafío o sea lo primero que dijimos que la distrito Chile es que al 2020 voy a reducir un 20% respecto del valor un valor fijo respecto a la proyección de lo que va a suceder o sea va a aumentar y voy a reducir un 20% respecto de esas proyecciones o sea en términos reales voy a aumentar mis emisiones a 2020 respecto a los 2007 ya pero y después en algún minuto puede que porque si no si no Chile va a quedar fuera del concierto internacional no va a ser bien visto ¿no es cierto? Chile como país que tiene que cumplir con obligaciones por ser de ingreso medio alto hay un país casi desarrollado al 2020 ya debería ser un país desarrollado el sector los sectores que más los dos sectores que más crecen en términos de emisiones son el sector transporte efectivamente hay tres sectores industria y minería y el sector eléctrico generación eléctrica esos son los sectores que más crecen y dentro de estos tres si mal no recuerdo el sector más importante es ya y se va a hacer más importante las emisiones del sector eléctrico ahora quiero hacer una salvedad y quiero hacer el sector eléctrico ¿por qué? porque se supone que vamos a generar con carbón o sea todas las nuevas plantas que entran ¿no es cierto? fundamentalmente se sumen y son carbón si en vez de ser carbón son gas esto sería distinto no sé cuán distinto porque no he visto los números al respecto pero el supuesto es que excepto hidroicén la gran mayoría del aumento en términos de capacidad de calidad al mínimo es entrar en carbón entonces este sector va a ser el que más o menos no más de verdad no me acuerdo con la cifra pero puede ser perfectamente un 40% en total de las emisiones y creciendo ahora alguien podría preguntar pero espérate ¿cómo está el sector minero? porque el sector minero tiene procesos que emiten y por otro lado compre energía o sea mucha de la energía que yo genero es para ese sector minero entonces el tema es ¿dónde contabilizo? ¿a quién le pongo esas emisiones? ¿al sector minero? ¿o al sector de generación? por ahora la práctica es ponerlo al sector de generación pero perfectamente uno podría decir bueno pero es que en el fondo me están comprando esta energía no me queda otra que genera de esta manera con carbón en el norte y por lo tanto en realidad son las emisiones del sector minero cuyo caso el sector minero sería el que aumenta muy fuertemente y no el sector eléctrico es un tema de dónde coloco las dónde las contabilizas bueno lo primero que quiero decir es que hoy hay participación ciudadana pero para todos los efectos prácticos es un mecanismo formal que se desarrolla durante las evaluaciones de impacto ambiental y su principal objetivo es informar a las personas y organizaciones ciudadanas sobre el impacto de los proyectos para que presenten opiniones a ser consideradas ¿no es cierto? en la calificación ambiental por la autoridad los estudios de impacto ambiental terminan en una resolución de calificación ambiental y que dice usted podrá hacerlo siempre que haga ta, ta, ta y ta entonces la gente puede participar y dar su opinión y podrán ser tomadas en cuenta en cuento corto la participación ciudadana está absolutamente desprestigiada en Chile no hay mucho convencimiento de que realmente se haga cargo de las percepciones y de los problemas de las personas y por lo tanto ese camino está en entredicho por decirlo de alguna manera entonces si bien mejorar ese proceso de participación ciudadana formal es deseable y se habla mucho de lograr una participación social temprana de modo que yo puedo opinar en los diseños de los proyectos de modo que hacer las modificaciones mucho antes de evitar estén definidos las formas que van a tener los proyectos eso es un tema se está discutiendo pero no en materia de lo que yo entendí me querían preguntar me querían que yo me refiriera sino que yo como economista e insisto no experto en procesos de participación ciudadana hay otros cientistas sociales que se dedican a esto me voy a concentrar primero en la justificación para el involucramiento de las comunidades porque deben estar involucradas las comunidades aunque parezca obvio y dos ¿qué instrumentos específicos existen para lograr este involucramiento y sobre todo compartir los beneficios del desarrollo que se realiza en un territorio local o sea la premisa que voy a partir es que el desarrollo se realiza en un territorio en el territorio de personas y la pregunta es ¿estas personas aparte de llevarse el costo a que le instalen esto podrían llevarse algunos beneficios también de modo de hacer más aceptable es incumbrir en estos costos es el planteamiento económico del tema ¿cierto? las personas al final a juicio de los economistas funcionan no solo pero en buena parte con incentivos entonces yo quiero partir diciendo que yo creo que ya pasó el momento en el cual ¿no es cierto? toda obra de infraestructura y Manuel y yo somos probablemente los últimos de las últimas generaciones en que esto era así toda obra de infraestructura se veía como positiva como desarrollo como beneficioso para todos ¿no es cierto? no importa que se instala porque es bueno para todos yo creo que hoy día es claro que además de los beneficios hay costos y por lo tanto y los costos además los incurren de manera desproporcionada donde están esta cosa o sea instalo una central térmica o instalo molinos de viento ¿no es cierto? o instalo celda o fotovoltaico o instalo cualquier geotermia bueno tiene impacto local y costo y hoy día no es cosa decir no, no te preocupes a nivel nacional en general ganamos tanta plata que vale la pena hacerlo sí, está bien pero yo no gano nada yo que estoy aquí no gano sino que pierdo entonces esto lleva evidentemente a la resistencia frente a los proyectos en la medida en que los impactos uno no se mitiguen no se compensen y adicionalmente no se compartan al menos en parte los beneficios del desarrollo son temas distintos la mitigación la compensación y el compartir beneficios que son formas distintas de enfrentar el tema uno podría pensar que esta localidad en la medida en que los impactos sean relativamente pocos se mitiguen al máximo aquellos que no logran evitarse se compensen para decir lo dejo tal como estaba hoy día mi nivel de bienestar es A entonces ahora pasa una línea de transmisión que no me gusta pero me compensan con algo veremos cuál es el algo y me dejan más o menos igual indiferente y la mirada es oye no solo hay que dejarlo indiferente hay que dejarlo mejor que antes para que tenga ganas de participar de un proceso como ese y eso significa entonces que hay que compartir los beneficios del desarrollo no solo hay que mitigar no solo hay que compensar sino que además hay que compartir ojalá algunos de los beneficios todo esto que ganan acá por energía más barata bueno hay que más que sea un peso más caro de lo que se pensaba pero igual 10 pesos más barato que lo original y que ese peso sirva para que esta comunidad tenga un mejor bienestar ok entonces el objetivo central de involucrar a la ciudadanía a las comunidades en el proceso de toma de decisiones es para lograr que la comunidad local comillas quede mejor luego de instalar a la central que manteniendo el estatus quo no que quede igual que quede mejor ese podría ser un objetivo distinto al que tenemos hoy día con ello ¿qué gana la firma? retraso evita retraso abandono ¿cierto? de proyecto el reciente caso lo trae mucho aquí en Feirina es un buen ejemplo se está parando de inversiones de 1500 millones de dólares 1500 millones de dólares imagina la gente habla de que esa que no están funcionando que no están operando ¿no? entonces retraso o abandono de proyecto hay que evitar evita en la medida en que esto funcione daño a su reputación el daño a la reputación se refleja en el valor de las acciones está demostrado que es cuando yo afecto la reputación de una empresa por temas ambientales el valor de la acción cae y eso evidentemente a la accionista no le gusta por lo tanto está preocupado de tener un buen comportamiento ambiental falta de aceptación por parte de los usuarios de los productos ingresos operacionales menores boicots de los consumidores modificaciones mayores debido a presión por parte de los stakeholders posibles acciones legales la judicialización que ya estamos viendo ¿no es cierto? y finalmente el problema de seguridad la firma involucrada en la medida en que logra la participación de un ciudadano puede evitar o minimizar muchos de estos temas y por otro lado obtiene lo que se conoce y este otro concepto que puede ser interesante para los que les guste ¿no es cierto? este tema el tema de la licencia social para operar ¿no? el concepto que se maneja es ese o sea normalmente las empresas tienen las licencias formales ¿no? de de dada por las autoridades y por la y por los sectores pero eso no le da la licencia social para operar la licencia social significa que las demandas y expectativas de los vecinos de los ambientalistas de los de los miembros de la comunidad y la sociedad civil en general son consideradas y por lo tanto esta empresa no solo tiene todos los papeles en regla de la formalidad sino que además tiene una licencia social que le permite de esta manera tener la confianza y esta es el tema central la confianza de las comunidades o sea cuando dicen que no se van a chupar toda el agua no se van a chupar toda el agua ¿no es cierto? porque las mineras muchas veces dicen que no se van a chupar el agua y oh sorpresa 5 años más tarde instalada la empresa minera se han chupado toda el agua ¿no? y las comunidades se quedan sin agua entonces ya no les creen a las empresas cuando vienen con el mismo cuento aunque la que venga sea seria las tres anteriores no lo fueron por lo tanto yo no el tema de confianza y generar confianza es un tema clave dentro de lo que es la participación ciudadana y el número de esta licencia social para operar es la primera pregunta ¿quién es la comunidad local? dos ¿qué impacto debo considerar? y aquí hay pérdida económica impacto en salud disminución en la calidad de vida y degradación del ambiente físico todos estos estos impactos los tengo que entrar a considerar y a evaluar a diferentes actores le impacta de diferente manera entonces tengo una complejidad de definir a quién voy a considerar y después qué impactos son los que voy a incorporar en este proceso esto no es fácil no es fácil definir un valor de beneficio aceptable por todos y por lo tanto ¿con qué mecanismo compenso? o perdón o comparto beneficio si me cuesta definir cuánto es y a quién es me es difícil definir un mecanismo específico para poder entregar estos beneficios porque defino un mecanismo y hay cinco que consideran que eso no le sirve y por lo tanto no está resuelto el tema entonces no tengo mi licencia social para operar porque hay cinco de diez que consideraron que no fueron favorecidos con este mecanismo específico que se nos ocurre y el tercer punto tiene que ver con alguna distinción que ya la hice pero que es importante distinguir entre compensación y compartir beneficio estoy tratando de decir y en la iglesia no es beneficio que siempre en inglés por alguna razón queda mejor el concepto el concepto no es solo compensación sino es compartir beneficio y la diferencia está en que la compensación como decía son costos necesarios que tienen que incurrir los desarrolladores para conseguir corregir los efectos cuantificables sobre los actores locales tales como obligarlo a abandonar su forma por lugar de vida tradicional no es cierto pagar por los daños debido al desarrollo contaminación olores pérdida de valor de propiedad etc esas son compensaciones a los que estaban ahí no es cierto y por una vez normalmente el compartir beneficio es un mecanismo que permite a la comunidad donde se instale proyectos participar es un beneficio que el mismo genera a diferencia la compensación representa un valor agregado o adicional para los actores locales afectados más que dejar las cosas en el estatus original la compensación por lo general es de corto plazo normalmente se refiere a la construcción de lo que sea que se está construyendo el compartir beneficio significa ok si le va bien nos va bien a todos entonces y si nos va bien a todos significa que entran en los ingresos operacionales del proyecto y de la firma que quedan no en en la etapa de inversión bueno problema fundamental determinar estos beneficios pero habiéndolo dicho ya hay algunas experiencias y la experiencia simplemente para voy a curar un poco unos 5 minutos más para que no se me guste pero la experiencia hay experiencia fuera del sector energético y dentro del sector energético de cómo uno puede hacer que proyectos que en general no son muy atractivos como por ejemplo instalar una cárcel en una comuna o instalar un un centro de disposición de residuos incluso nucleares ¿cómo puedo hacer eso para la tabla ¿es cierto? para la comunidad en la cual queda ese local ese lugar la disposición de residuos o esta cárcel y la experiencia nos muestra déjame ver esto acá la experiencia nos muestra que los mecanismos para compartir beneficios aumenta fuertemente la tasa de aceptación de proyectos primera cosa o sea cita por otro lado hay algunos casos demostrados en que aceptar ciertas instalaciones con riesgo a cambio de beneficios no funcionaban vale decir no cualquier tipo de instalación ¿no es cierto? no cualquier incentivo para cualquier instalación funciona sino que incentivo para instalaciones que no se perciben como riesgosas funcionan o tal riesgosas funciona bien incentivo para instalaciones que se perciben como riesgosas por muy grandes que sean no sirve ¿no? esa es una segunda conclusión por lo tanto el nivel general la aceptación depende de la percepción de riesgos por parte de la comunidad de eso que se está instalando en su suelo cuando los riesgos se perciben como altos por ejemplo desechos nucleares muchos estudios han demostrado que los mecanismos de compartir beneficios no tienen impacto no tienen impacto significativo la gente da un no rotundo que se acaba no importa cuánto me compone un segundo aprendizaje de estos estudios es que muchas veces los beneficios no monetarios son más apropiados comparados con los beneficios monetarios pago a los individuos en términos de dinero o devoluciones de impuestos se puede percibir como una distribución inequitativa de los beneficios entre las distintas personas de la comunidad cuánto le pago a quien cuánto gana de vuelta en términos de impuestos se percibe como inequitativo muchas veces se prefiere que estos mecanismos sean en especie más que en dinero por ejemplo el mal ejemplo de una cancha el buen ejemplo es mejorar las instalaciones locales de los colegios y mejorar el nivel de educación que se está dando a la gente local o los hijos de los locales en esa localidad ok eso como primera conclusión hay experiencias externas que muestran que esto se puede hacer que sirve no sirve en todos los casos y es importante entonces dirigirse a las percepciones de la comunidad y déjenme decirles que hay un estudio si se los voy a dejar que es el trabajo al cual estoy mirando ahora que básicamente identifica tres motivaciones por las cuales la gente se opone a proyectos en su en su entorno una es el síndrome NIMBY que como siempre en inglés la sigla en inglés es fantástica not in my backyard no mi patio trasero no sé cómo sería esa otra sigla en castellano pero no mi patio trasero es un primer síndrome a la gente no le gusta clientarle nada que no no haya comprado que no quiera por sí mismo en su patio trasero esa es una primera motivación ¿no es cierto? para rechazar este tipo de de instalaciones la segunda es porque tiene un impacto ambiental negativo y hay ciertos valores ambientales que se pierden y la tercera es por oportunismo me opongo porque seguro que poniéndome voy a lograr negociar que me paguen algo para que yo acepte después entonces hay básicamente y se ha observado en la práctica tres razones y distintas por las cuales las personas que participan de esto se oponen y es bien distinto el mecanismo que yo invento cuando la razón por la cual se está oponiendo es por el síndrome del INVI o cuando es porque hay valores ambientales afectados o por razones oportunistas es bien distinto el instrumento específico que va a ser eficaz cuando es una u otra la motivación que se tiene uno desarrollo de fondos comunitarios que provee el desarrollador para que la comunidad desarrolle proyectos que le interese a la comunidad ese es un primer mecanismo otro es que entregarle algo de la propiedad de lo que se está desarrollando a actores de nivel local otra es definitivamente compensar por los daños ecológicos que se puedan estar desarrollando otros son los beneficios en especie que crea mejoras mejoras en la comunidad normalmente como decíamos durante la fase de construcción ahí aparece el detalle de los tapos pero no voy a entrar al detalle de esto que no pasamos por el día después otro es que el empleador se compromete a generar y a contratar empleo local tanto en la fase de construcción como en la fase de operación ofrece otra que se ofrezca energía a menor costo a la comunidad local y otra no es cierto son un conjunto de beneficios indirectos tales como aumentar el prestigio no si estamos hablando de energía renovable no convencional entonces nos vamos a marquetear como una zona ecoturística y entonces armó todo un cuento en torno a eso y generó otro tipo de beneficio y se financia todo ese desarrollo y eso fortalece a la comunidad local entonces hay distintos mecanismos que se han probado y que funcionan funcionan más o menos funcionan menos y el que funciona depende fundamentalmente de que uno vayan orientados a las percepciones a los intereses de los grupos que se están oponiendo dos que se logre generar suficiente confianza entre quienes están proponiendo estos mecanismos y la comunidad local este es un tema no menor en Chile la geotermia en particular sería una de las fuentes energéticas 24-7 que permitiría generar sin emitir gas de efecto envernadero en el sistema interconectado norte grande sin emisiones como digo de gas de efecto envernadero hoy día aparte de que hay poca exploración el problema fundamental es que las comunidades se oponen y las comunidades se oponen porque tienen miedo que les quiten el agua cosa que ya les pasó con la minería en verdad cuando uno habla con los expertos en geotermia no hay una relación directa entre agua y la geotermia pero van a convencer a personas que le han dicho lo mismo respecto a la minería y que si les desaparecerá entonces hay el tema de la confianza en el tema crítico entonces como digo una cosa es tener la confianza otra cosa es identificar cuál es el mecanismo más apropiado de estos u otros que uno puede inventar que permitan compartir parte de los beneficios del desarrollo en estas localidades que por otro lado tienen impacto negativo entonces yo tengo que asegurarme que estos que tienen este impacto negativo sientan que a pesar de eso es beneficioso esto que se está desarrollando yo te diría que que si es importante cambiar un poco el switch como tú estás diciendo en el fondo estás diciendo hoy día los dados están cargados a la empresa eso es lo que yo entiendo compartir eso o sea en Chile se han dado muchas facilidades para la inversión tenemos como un temor de que oye no nos va a llegar la inversión si nos ponemos muy exigentes la evidencia tiene que ser bastante poco clara en ese sentido Chile es un país interesante para invertir más allá de sus normas ambientales menos o más relajadas y más allá de si la licencia dura 20 años 30 años indefinidas es un país seguro para invertir por otras razones entonces o nos creemos en ese cuento o estamos fregados porque continuamente vamos a tener que estar entregando muchas libertades que se toman las empresas me dicen que es para siempre para siempre no la pueden quitar ambas cosas que tú dices me gustan y no sé de verdad no sé si hay algún nivel de incorporación de esto en las discusiones que están habiendo en Chile o sea una licencia y todas están sometidas a excepciones distintas en Brasil hay licencias por las distintas etapas el primero pregunta si puede hacer un proyecto de cierta naturaleza en algún lugar después presentas el diseño y si se acepta el diseño te hay que operar el contrapunto a eso es que desincentiva pensando en el caso de la geotermia que alguien quiera invertir 5 millones de dólares y él ya voy a hacer la exploración voy a levantar la información y después de hecho justamente lo contrario todo el tema de la geotermia entonces después dice si hay que más muy interesante toda esa información pero no lo utilizamos no queremos ir a la geotermia ¿por qué? porque no tenemos confianza porque la hago porque no oiga pero yo ya hice todo y le tengo no entonces eso ha desincentivado la exploración porque las empresas saben que o creen que al futuro les va a ser difícil pasar de eso que es la información a poder explotar porque necesitan otros permisos y esta licencia social y en particular el nivel que las comunidades de lo que existen mi observación apuntaba justamente a eso que si la localización se permite o se acepta antes de hacer estudios nos entrapa y pregunta si hay mucha inversión de por medio de la localidad ¿puedo hacer un desarrollo hipotécnico más o menos personal y después reportar después y después la intervención entonces aquí estamos hablando de otra cosa que está pasando hoy día y esta discusión yo no me sorprendería que hubiera quedado ahí en lo que sea que ustedes mandaron y no sé cuánto más se profundizó y un gobierno que va cambiando y va saliendo le aseguro que no va a intentar cambiar nada en este sentido entonces yo diría que todas ayudan y a eso yo le agregaría el aprender a hacerlo a generar las confianzas y que las empresas cambien el switch no es que la ley me lo permite por lo tanto lo hago sino que la ley me lo permite que bueno pero yo además me tengo que dirigir a las percepciones de interés y preocupaciones de la comunidad porque si no no lo voy a poder hacer el cambio de switch en las empresas como funciona y eso es lo primero lo segundo es inventar mecanismos que permitan también hacer esto práctico es un poco la idea con qué mecanismos prácticos yo voy a compensar o generar compartir beneficios con la comunidad local que pierde objetivamente pierde cuando dictado algo distinto a lo que se acostumbra bueno pero a lo mejor en el mano cuando lo compenso apropiadamente y cuando además lo hago partícipe de los beneficios con algún instrumento entonces en la suma y resta termina ganando pero quien decide si termina ganando es la comunidad no toma a alguien afuera y que vaya a traer un millón de dólares no me sirve de hecho el caso de Rarco es dos familias dos de 500 no importa cuánta plata le da no se querían lo mismo la cantidad porque ese era su lugar ahí vivía su ancestro etc no necesariamente la plata compensa ni los beneficios obtenidos de la plata son suficientes para lo que se está perdiendo y eso solo lo saben aquí que son afectados hay un proceso ahí delicado ahora el equilibrio está ahí yo le voy a decir que cuando partimos hay que duplicar en 15 años la capacidad de la A todos los proyectos tienen lo que estamos diciendo estas dificultades solo se van a encarecer y solo vamos a necesitar la energía cada vez más cara eso significa que Chile pierde competitividad nuestro producto de aportación pierde competitividad y por lo tanto en realidad la economía en vez de que se le un 3 o un 4 o sea con 4 o un 5 parece que se le un 3 o un 4 eso es menos entonces aquí hay un círculo difícil de cerrar hoy día el Estado se le da las manos hoy día el Estado mira esta cuestión es descentralizada son las empresas las que deciden y ahí ven ahí ven ellas como resuelven y les tiran las velotas y pierden la plata las pierden las empresas o las ganan las empresas según sea el caso yo creo que el Estado ha aplicado bastante de algunas obligaciones que tal como tú dices no es volver a lo centralmente planificado pero sí fijar un marco mucho más claro preciso donde dentro del cual se generen estos procesos de negociación y conversación creíntes y con además además con apoyo a la comunidad en términos de calidad de información te pueden decir cualquier cosa y al final en bancarte y con lo cual destroza todo el proceso al final de cuentas en mediano plazo entonces yo diría que todavía el Estado no ha asumido el error que le corresponde exactamente cuál es el error no salía siempre porque no soy 100% perfecto pero va muy por el lado del que está diciendo Marcelo ¿cierto? entonces yo te diría que hay una aplicación hasta ahora del Estado delegación de muchas decisiones que son en realidad de planificación más amplia que deberían ser del Estado en la empresa y que eso de alguna manera hay que no volver atrás sino que pasar a otro Estado que no se me ocurre yo no se me tengo que ir porque tengo otra aplicación en el carácter muy desesperado yo puedo decir cosas que no son agradables y no hay ningún problema díganme que los economistas en general nos odian porque ponemos las cosas mucho en costo-beneficio mucho en renos que se dicen de ideología hago esto pierdo la historia así es la vida pero créanme que no crean que tengo la verdad revelada sino que bueno es lo que la experiencia nos indica pero lo bueno es la juventud que no tiene la experiencia entonces pueden innovar de una manera más creativa así que los invito a innovar en esto porque como les digo esto no es un tema de Estado y empresa es un tema de la realidad la realidad es que en el sistema con energía y hay que integrarla en una parte como lo hago de una manera que sea aceptable y aproveado y fomente el proceso de desarrollo local junto con los beneficios más agregados que se van a lograr de esa energía más parada es el desafío que está en pie eso muchas gracias